Vicente Fernández Jr. le pide a Lupita Castro que enfrente a su padre Vicente legalmente El nombre de Vicente Fernández sigue en medio de la controversia luego de que la cantante Lupita Castro lo denunciara públicamente luego de que se dio a conocer la fotografía y el video de una fan asegurando a esta actriz y cantante que lo que le hizo el cantante no tiene perdón y que no se olvida con una disculpa públicamente a pesar de que el charro de buen titán nos ha pronunciado al respecto de estos señalamientos en su contra su hijo Vicente Fernández Jr. ha salido a dar su opinión al respecto por ello su hijo mayor de Vicente le pidió a Lupita Castro dejar de usar las redes sociales y los medios de comunicación y llevar su denuncia ante las autoridades correspondientes de igual manera dijo que su padre ya no dará más declaraciones con respecto a estos temas y que solo hablará frente a un juez así que lo mejor es que proceda legalmente además dijo que se le deje de cuestionar con cosas que a él no le corresponden sino a su padre lo mejor es que él mismo hable sobre estas cosas pues él no puede decir mucho ya que él no es el involucrado y espera este tema relacionado con su padre termine lo más pronto posible pues no solo le afectan a él sino a toda la familia y 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 Gracias.